Hola amigos, bienvenidos a reacciones musicales, hoy nos vamos para México, tenemos nuevamente a la agrupación Susy Cuatro, ya la habíamos presentado acá en este canal con un tema que se llama On Time, como quien dice a tiempo, y pues a otra que me han solicitado se llama Sweet Tropical, como una banda tropical, no una banda banda, como un tema largo tropical es lo que quiere decir, una Sweet, que se yo, una versión extendida, Sweet Tropical, dejémoslo así y nos callamos porque vamos a reaccionar a esto entonces de Susy Cuatro, ellos son de México y antes de que suenen por favor, ando sin aire hoy, andaba en el parque con mi perrita y entonces vengo cansado, a invitarles a que por favor se suscriban, denle like al video y cuéntenme cualquier cosa ahí en los comentarios, a ver qué se traen Viene el tecno, ¿eh? Qué bien suena esta gente No, no, no es un poco de radio Gracias por ver el video. Parece que va a ser instrumental esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tremendo ritmo! ¡Tremendo ritmo! ¡Tremendo ritmo! ¡Tremendo ritmo! ¡Tremendo ritmo! ¡Tremendo ritmo! Esta era la música que yo bailaba a mis 40 años. ¡Tremendo ritmo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.